Quiero ver las opciones No es que el mismo adonde la roja es que Quiero que al oírme surjas de tu muerte Quiero estar en ti perdido y no de ti perderme Yo quiero que quieras Yo quiero resucitarte Resucitarte Desde el día de tu muerte Tu silencio me retenga El tiempo me enferma Y se van mis sueños para buscar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es el día de tu muerte, un silencio mediano, el tiempo de enverma y se van los sueños a buscar... Música 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 Música